Me dijeron que te acabas de dejar, que el bobo aquel te engañó, que ya no crees en el amor, que anda suelta igual que yo. Yo no sé, pero la noche está pa' desquitarnos otro chapamar, no, que yo también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar, dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, está soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta. Ella va a decirle y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda, puede perrear con uno como se lo voy a sola, batea pa' quinientos, siempre bota en la oda, pum pum, me aprueba a ver que tu es el peso, se te va a caer la orden de cateo, la mano contra la pared. No pa' darle pa' el piso, no pide permiso, si está soltera sin compromiso, está pa' la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero, no me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un catorce de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar, solita pa' romperle el cuello, lo que quiere es joder, vacilar, de la tabajo pa' tabajo sin parar, y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes, y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con la que ella no te asuste, puesta pa'l problema, así que él no la busque. Llévalo a volar como decía Tito, ese culo el traje le queda chiquito, la leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas, el corazón lo tiene a dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se meza. Se dejó en tweet otra vez. Te ha pichado todas las llamadas y todos los text. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex, eh. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el hasta del cuare. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice Javier. Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pata abajo, sin parar. Estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Tal vez soltera está de moda. Por eso no va a cam, 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 cam. Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta. Ella está soltera con sus amigas revuelta. Papá la disco, ya nadie le rinde cuenta. Nunay, D-Y, Chris Jedi, Gaby Music. Dímelo Nino. D-Y-I-I. Dímelo Pina. Dímelo Nia, D-Y-I-I. Dímelo Nia, D-Y-I-I. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. D-wa, H-F-F. E-F-F. E-F. E-F-F. E-F. Un malo sencille